Bolívar está con Chávez dialogando con Jesús Le manda las bendiciones a Maduro en su autobús ¡Qué pueblo! Hay un plan para la patria, Chávez lo hizo con sus manos Construyamos socialismo en diálogo bolivariano Pueblo de amor, en revolución Y un gobierno soberano en diálogo bolivariano Diálogo bolivariano Bien, nos encontramos en el Salón Bolívar de la Gobernación del Estado de Carabobo como parte del gobierno de calle que se desplegó desde el pasado jueves en la entidad En este momento el presidente de la República, Nicolás Maduro está saludando a las personas presentes en esta actividad Es bien recordar que está en compañía de la primera combatiente Silvia Flores El ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández El ministro para la Comuna, Iturriza El ministro para el Ambiente, Dante Rivas Entre otros del Gabinete Ejecutivo Como parte de la actividad que se llevó en este estado Donde visitaron diferentes comunidades Y de allí se arrojaron diferentes propuestas Que el día de hoy van a ser anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Y el gobernador de la entidad, Francisco Amelias En este momento está saludando a los deportistas Que se encuentran en el set del programa Diálogo Bolivariano Es importante resaltar que se hicieron diferentes acuerdos en la parte deportiva Donde le hicieron diferentes peticiones para las diferentes actividades que se desarrollan en la entidad Destacando que el área deportiva entra en el plan Patria Segura Específicamente el plan por la vida y por la paz Que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro Con el propósito de combatir el tiempo ocio en la juventud venezolana El gobierno de calle inició en el estado Vargas, Carabobo y Aragua El pasado jueves ya el presidente en el estado Vargas Cerró el gobierno de calle Donde se dieron diferentes anuncios para beneficios de la población varguense En este momento se encuentra en el estado Carabobo Hace pocos minutos dirigió palabras al pueblo que lo esperaba Como parte del trabajo que se ha desarrollado en esta entidad Es importante destacar que el gobierno de calle visitó los municipios del estado Carabobo Como Vejuma, Diego Ibarra, Juan José Mora, Los Guayos, Montalbán, Puerto Cabello, San Joaquín, Carlos Alvelo, Huacara, Libertador, Miranda, Naguanagua, San Diego y Valencia También el 20 de mayo se desplegó el plan Patria Segura en los tres municipios priorizados de la entidad Como lo es Valencia, Puerto Cabello y Juan José Mora Podemos observar como el presidente de la república saluda al público asistente Deportista, también se encuentra deportista discapacitado En este momento también están los integrantes del ejecutivo regional Quienes esperan los diferentes anuncios que va a dar el presidente Como parte de los resultados que ha dado el gobierno de calle Igualmente en pocos minutos, hace pocos minutos cuando se dirigió al pueblo Enfatizó que el día de hoy se cumplen 183 años del asesinato del gran marical de Ayacucho Antonio José de Sucre Igualmente hizo un llamado a la población para que inicien el 1 por 10 pero por familia Donde se va a consolidar la parte política del gran pueblo patriótico Y las UVC que se encuentran en el estado Que entran en el estado para de esta manera formalizar y concretar la cantidad de chavistas y revolucionarios Que se encuentran en la entidad Durante el gobierno de calle podemos decir que se sostuvo más de 40 asambleas con el poder popular Quienes conjunto al ministro, a los ministros asistentes a la entidad Elevaron propuestas y dieron las diferentes inquietudes Para de esta manera solventar cada uno de los problemáticas que aquí se encuentran Estamos viendo ya el ministro Ricardo Menéndez de la industria, el vicepresidente de la república Buenas noches entonces, queridos compatriotas Estamos en el salón Bolívar Bolívar De esta casa de gobierno Camarada Ricardo Menéndez Jaime Altruji Gobernador Francisco Amelias Compañero Jorge Arriaza Compañeros ministros, ministras Voceros de los movimientos de atletas, deportistas, de los sectores juveniles, de mujeres, de compañeros con alguna discapacidad Movimientos obreros, consejos comunales Estamos, bueno, empezando el diálogo bolivariano a las 9 y 10 en punto de la noche Vamos a hacerlo lo más breve, contundentemente breve posible Porque bueno, yo sé que tienen bastante tiempo aquí Estuvimos en Vargas, Estado Vargas Como unas 4 o 5 horas, una jornada muy buena Allá en la zona de Mar y Abajo Cerca de, entre Maiketía y Mambo Abajo Una zona allí, al frente del mar Después uno sigue para allá, Mamo Arriba Las Tunitas, Oricaos, toda la zona de Catialamar Que bueno, allí se está obrando un milagro verdadero En el Estado Vargas Allí realmente compartimos 111 decisiones Que surgieron del gobierno de calle 111 decisiones Imagínense ustedes Aquí en Carabobo Acabamos de llegar, tuvimos un encuentro muy sentimental Muy sentido, muy hermoso Con el pueblo de Valencia Que nosotros vimos algunas fotos temprano, 3 de la tarde Y estaba la plaza llena Y yo dije, Dios mío, 3 de la tarde Y estamos apenas en la mitad del evento en La Guaira Pero bueno, llegamos a las 8 en punto de la noche Y salimos aquí al balcón Frente a Sucre Porque hoy precisamente se están conmemorando 183 años De la bala traicionera que asesinó Al gran mariscal de Ayacucho La traición hizo Lo que no pudieron todos los ejércitos españoles Desde Cumaná Hasta los altos de allá Del Potosí De Ayacucho De Junín De Pichincha No pudieron los españoles Causarle una sola herida Ni acabar con la vida de Sucre Y vino la traición desde adentro De las oligarquías De quienes querían partir en pedazos La Colombia unitaria Que había fundado Nuestro libertador Simón Bolívar Y tenemos que decirlo en Carabobo Porque en Carabobo Así como Carabobo es cuna de la libertad Suramericana Carabobo es el santuario De la independencia venezolana También Es tierra donde se Enconó La traición de la oligarquía De estas tierras valencianas Aquí vino Páez Aquí se convocó la cociata Aquí se le prohibió al libertador Entrar a Venezuela nuevamente Aquí se condenó A muerte Al libertador Simón Bolívar Aquí se condenó A muerte a Sucre Precisamente Que puede ser de una patria En donde Son traicionados sus héroes Sus fundadores Quienes más lamaron Sus libertadores Que puede ser el destino De una patria Que traiciona A sus gigantes A los grandes De la historia Bueno Lo que fue el destino De nuestra patria Pagamos caro Muy caro Pagamos la traición De una oligarquía De unos pocos La derecha de hoy La burguesía amarilla de hoy Es heredera De las maldiciones Y la perversión De la traición De quienes mataron a Sucre No estoy exagerando Ni una palabra Son herederos De la traición De la maldad De la perversidad Son herederos Ustedes Élite De la burguesía amarilla Derecha fascista Ustedes son herederos De lo peor Bueno Ustedes vieron Como vilipendiaron Al comandante Chávez Durante años Ustedes lo vieron Lo vimos todos No respetaron Ni la enfermedad Del comandante Chávez Mañana se cumple En tres meses De su partida Libre Libre A otra vida Y ni siquiera Su muerte La respetaron Pero Hubo una diferencia En esta historia Que nosotros Los compañeros Del comandante Chávez Los hijos de Chávez Las hijas de Chávez Todos nosotros Como pueblo No traicionamos a Chávez No matamos a Chávez No le dimos La espalda a Chávez Por el contrario Fuimos leales Amorosamente leales A este gigante De la historia Latinoamericana Amorosamente leales Hemos sido Y estamos orgullosos Yo le decía ahorita En la plaza Que de ronco Porque era mucha gente Y uno le da Es por gritar Pero yo le decía Que Desde aquí adentro De nuestro corazón Aquí Todos los días Uno siente En medio del dolor Y la necesidad Porque uno no lo supera Así tan fácil ¿Verdad? Pero El dolor La necesidad Por la pérdida Del comandante No nos puede dominar No nos puede abatir Uno siente aquí Una fuerza Una energía Una satisfacción De haber sido leal De ser leal Cada vez que yo veo Ahorita en la oficina De Francisco Amelias Que le hizo un exorcismo Le echó agua bendita Y ahora es una oficina Bien bonita Que brilla Ustedes se ríen Tuvo que haber hecho Un exorcismo Para poder entrar A esa oficina Primer Bolivariano Correctamente Bolivariano Transparentemente Bolivariano Primer gobernador Lealmente Bolivariano Que entra a esta casa A gobernar En 180 años De historia Primer Revolucionario Que gobierna Carabobo Eso es mucho decir En la historia De Carabobo Y de nuestra patria Ahí veíamos La foto De nuestro comandante Tiene una foto Bien bonita Del comandante Con su banda Presidencial Del año 2007 Cuando lo juramentó Cilia El último juramento Como presidente Que hizo el comandante Chávez Lo hizo Cilia Cuando era presidente De la asamblea nacional En estos días Estábamos viendo Unos videos Y bueno Igual que cuando Acabamos de ver La foto de él Uno lo que siente Cuando ve los ojos De él Uno lo siente Ahí presente Y siente una gran Necesidad de tenerlo ¿Verdad? Pero también Siente una gran satisfacción Porque uno ve los ojos Y dice Chávez Te fui leal No te he fallado Ni te fallaré Y así debemos sentir Y hablar desde nuestro corazón Con la memoria de Chávez Todo aquel que se sienta patriota Tiene que hablar desde su corazón Y decirle Chávez No te he fallado Chávez No te fallaré Chávez Te seré leal Y con esa lealtad A Chávez Curaremos las culpas Que nos dejaron Otras generaciones Que traicionaron A Bolívar y a Sucre Es la forma De sanar las heridas Que dejó la traición Del siglo XIX Contra Sucre Un día como hoy Precisamente 4 de junio De 1830 Que dolor tan grande Sintió el libertador Cuando supo la pérdida De Sucre Que dolor tan grande Sintieron los pueblos Cuando corría Como un rumor No había ni twitter Ni internet Ni teléfono Iba corriendo Como un rumor Han matado a Sucre Y que explicación Podían sentir los pueblos De que hubieran matado A su héroe Que explicación Le podían dar A los pueblos Que lo hubieran Matado por la espalda Quienes ayer Lo abrazaban Y luego Murió Bolívar Comandante Chávez Dejó una investigación Hecha Que demuestra Que Bolívar No murió Por las causas Que se dicen Ya eso es Un tema De la investigación Científica Que tiene que darse A conocer Las causas verdaderas De la muerte Del libertador Y bueno Bolívar fue apuñaleado Por la espalda Cuando separaron Las repúblicas Que él había unido En una sola Nación En Colombia Cuando destrozaron El sueño Del congreso De Panamá Cuando destrozaron La confederación Con Bolivia Y con Perú Y cuando le entregaron Todo este territorio Al imperio norteamericano Y luego vino Zamora Se alzó en arma En 1848 48 El joven Zamora Quiere decir Que apenas habían pasado 18 años De la traición Y ya Había un ejército Rebelde De indios De negros De mestizos De blancos Pobres Que iban por allí Combatiendo Y salió un líder Zamora Cuantos combates Zamora trajo presos De acá Del centro del país Trajo esposados A Páez No lo fusilaron Porque los revolucionarios Somos nobles de corazón Y además Era el héroe Era el héroe De la independencia Había traicionado El pueblo Pero lo trataron Con el decoro Y el honor De llevar a un prisionero Que era un héroe De la república Si lo hubiera traicionado A la patria Y a Bolívar No lo fusilaron Y en 1800 En 1859 Le tocó otra vez Ya Zamora como general En jefe General del pueblo soberano Y cuando había derrotado Al ejército Godo Otra vez la traición El mismo balazo Que mató A Sucre En Berruecos Mató a Zamora El 10 de enero De 1860 En San Carlos De Cogede Por aquí cerca Aquí mismo Y siguió Los tiempos De la traición Del saqueo La burguesía Creía que nosotros Íbamos a traicionar A Chávez Ellos creían Que nosotros Éramos de la estirpe De ellos ¿No? Comandante Chávez Nos formó Para ser De la estirpe Grandiosa De los libertadores Aquí en esta sangre Corre La sangre De Guaicaipuro De José Leonardo Chirino Del negro primero Que cayó aquí en Carabobo Del libertador Simón Bolívar De Sucre Aquí corre Sangre de libertadores No sangre de traidores Por eso es que Es tan Motivante En estas fechas históricas Nosotros conmemorarlas Trabajando Trabajando Y trabajando Mientras la burguesía amarilla La derecha traidora La patria Fascista Que cada vez está Más aislada Y más derrotada Llena de contradicciones ¿No? Las mentiras Que ellos se meten Lo llenan de contradicciones A ellos Nosotros andamos Trabajo Y más trabajo Trabajo Y más trabajo Y tenemos una prueba El 8 de diciembre El 8 de diciembre Tenemos una medición Bueno Es la oportunidad Para demostrar La lealtad a Chávez Una vez más Para demostrar Cuál es el rumbo De la patria Y el 8 de diciembre Si ahorita ganamos En el 71% De los municipios El 8 de diciembre No vamos a ganar Menos Del 80% De los municipios De este país 80% De los municipios De este país Anótenlo 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 Además Porque Con este método De gobierno En la calle Que importante Es tener Un alcalde O una alcaldesa Que humildemente Asuma el trabajo Con el poder popular Del municipio De la parroquia Que nos acompañe En esto ¿Verdad? Tener concejales Y concejalas Que nos acompañen En esta lucha ¿Verdad? Que importante Lo primero que hay que decir Compañera Meliás Como lo dijimos En la dirección nacional Del Partido Socialista Unido de Venezuela Compañero Jorge Arriaza Que estuvieron allí Miembros de la dirección nacional Compañera Silvia Compañero Diosdado Cabello Según nos está escuchando Lo primero que hay que decir Es que hay que conseguir Un método unitario Para tener candidatas Y candidatos Revolucionarios Populares Y chavistas Unitarios En todos los municipios Del país En los 337 Municipios 335 Municipios Del país En los 335 Municipios Del país Debemos tener Cuarto bate Entonces Aquí no se puede imponer La dinámica De grupos Que yo soy del grupo tal Que yo soy no se que cosa No Aquí se tiene que imponer Los grandes intereses Del pueblo De la patria Del proyecto Del proyecto nacional Simón Bolívar Del proyecto Del plan de la patria De nuestro comandante Hugo Chávez Ha planteado el profesor Jorge Giordani Y está trabajando Enconadamente en eso Decididamente en eso Que debemos presentar El plan de la patria Municipio por municipio O sea Un plan de la patria Municipalizado Aquí no es Porque alguien sea más chévere Porque tenga más aplausos No Tienen que ir Compatriotas En primer lugar Con liderazgo unitario Si un compatriota Pertenece a un grupo O un grupito Que liderazgo unitario Puede tener Para convocar Toda la sociedad En su municipio ¿Verdad? Entonces Cada compatriota Yo diría Cada compatriota Que aspire A ser alcalde Alcaldesa En este momento Debería con humildad Decir Mi cargo está a la orden De cualquier método O fórmula unitaria Que se encuentre Eso sería El gesto patriótico Más hermoso Bueno Que podamos recibir De cualquier compatriota ¿Verdad? Método unitario Fuerza unitaria Candidaturas unitarias Para tener Una gran victoria Revolucionaria En El 8 de diciembre A prepararnos A prepararnos Yo acabo de proponer Que en Carabobo Arranquemos Camarada Francisco Amelias Este proyecto nuevo De ir Al 1 por 10 Pero el 1 por 10 Por hogares Vamos a constituir Los hogares Bolivarianos Socialistas Humanistas Los hogares Chavistas De todo el país Vamos a empezar Por Carabobo ¿Cuántos cientos O miles de hogares Bolivarianos Patriotas Hay en Carabobo? Vamos a definirlo Vamos a visitarlo Vamos a comprometerlos Casa por casa Hogar por hogar Y eso vamos a hacerlo En todo el país Una gran organización Que tenga como núcleo El hogar La familia La casa De nuestros compatriotas Donde nos comprometamos A educar A nuestros muchachos Donde ellos reciban Todo el apoyo Para la educación De sus niños Jóvenes Para el trabajo Del hogar Para la salud Del hogar Para su vivienda Bueno Vayamos Así como dijimos Gobierno en la calle Bueno Vamos Al casa por casa Vayamos a construir Gobierno En el hogar En los hogares De los revolucionarios Yo invito A todos Las UVC Las unidades De batalla Hugo Chávez Del Partido Socialista Unido de Venezuela A todos Los movimientos Políticos Sociales Partidos Del gran pueblo Vayamos A una gran cruzada A una gran jornada Identificando Donde están Los patriotas Invitando Aquellos Que estén Indiferentes Aquellos Que estén Molestos Inclusive Inclusive Aquellos Que a veces Hayan votado Contra la revolución Vengan para acá Es la hora También De unirnos Con ustedes Queridos compatriotas Vengan para acá Nosotros somos Hombres y mujeres Que actuamos Con la buena voluntad Con el buen corazón Con amor Con mucho amor Amamos profundamente La historia De nuestra patria Amamos profundamente A nuestra familia A nuestros hijos A nuestros nietos Y ese amor Nos levanta Todos los días Nos inspira Nos llena de fuerza Nos marca La honestidad Y la transparencia Del camino Que estamos construyendo Para las generaciones Futuras Yo lo llamo a usted Compatriota Que me escuche Donde esté Al patriota Al revolucionario Al cristiano Al socialista Al comunista A todos Los hombres y mujeres Que aman la patria Al hombre De pensamiento Democrático Y aquel también Que no ha sido Revolucionario Patriota O que no se ha identificado Con la revolución Bolivariana Y chavista Yo te llamo Ven para acá Vamos a trabajar Con honestidad Gobierno de calle Con honestidad Por la salud La educación La economía De la patria Por la seguridad Mira el esfuerzo Que estamos haciendo El plan patria segura Y nosotros Lo hemos jurado Nosotros vamos a construir Una patria de seguridad Y de convivencia Lo vamos a lograr Lo estamos logrando Poco a poco Poco a poco Pero de manera sostenida Nosotros vamos a construir Un sistema de vigilancia De protección Para todo el pueblo venezolano Para todos Sin distinto de ningún tipo Y además Con el movimiento Por la paz y la vida Aquí hay miembros Del movimiento por la paz y la vida No fueron invitados A esta reunión Bueno El movimiento por la paz y la vida Que está en la calle Nosotros vamos a construir La paz desde adentro Desde adentro Por eso te invitamos Por eso te invitamos Aquí hemos estado Seis días en Carabobo Seis días En esos seis días En Carabobo Se hicieron 59 Yo tengo aquí el resumen Se hicieron 132 132 actividades De calle Y de gobierno 59 de ellas Fueron inspecciones Directamente Directamente a obras A hospitales A liceos A escuelas 44 asambleas Y reuniones populares Con los ministros Con el gobernador Con el vicepresidente Con el presidente 44 Y 29 Actividades De gestión de gobierno ¿Cómo es esto? 29 actividades De gestión de gobierno Bueno Son inauguraciones De obras Entrega de viviendas Bueno Diversas actividades De gestión de gobierno ¿Cierto? Adelante Yo quiero que el Vicepresidente Jorge Arreaza Nos haga Un resumen Porque el estado De frente Pues metido Desde adentro En toda esta jornada Los felicito Públicamente Por su entrega Su trabajo Su transparencia Su dedicación Y la disciplina Y el amor Con que hace las cosas Adelante Sí, gracias presidente Para nosotros Es un honor Y un privilegio Poder servirle Al pueblo de Venezuela Y al gobierno Revolucionario Y en específico Al pueblo de Carabobo Que es un pueblo Combatido Y que tiene al frente Un gobernador patriota Se nota la diferencia Gobernador En esta En estas actividades Que hemos hecho Se nota la diferencia De tener un gobernador Bolivariano Al frente Y bueno Fíjense que Las inspecciones Como decía el presidente Son a fábricas Escuelas Hospitales A obras A obras en construcción A obras A obras por inaugurar A obras paralizadas Que debemos reactivar Bueno En todo tipo De procesos Que el gobierno Bolivariano En todos sus niveles Lleva adelante Las actividades De gobierno Como bien lo decía También el presidente Maduro Están vinculadas Con inauguraciones De fábricas Están vinculadas Con entregas De las grandes misiones Bien sea De hijos De Venezuela De en amor mayor Inauguraciones Aquí en este caso Por ejemplo Tenemos La inauguración Del laboratorio De prótesis Y ortesis De la misión José Gregorio Hernández Inauguración De proyectos Socioproductivos De rutas turísticas Inauguraciones De canchas productivas Actividades productivas Oficinas bancarias En Benvidrio Plantas Empaquetadoras De azúcar Leguminosas Panal 21 Mega jornadas Cielo abierto De Mercal Tres jornadas De la misión Alimentación Cielo abierto En los municipios Puerto Cabello Valencia Ihuacara Entregas De patrullas 15 patrullas A la policía Del estado Jornadas De registro Del sistema Venezolano De repuestos Insumos Para el sector De transporte Terrestre Jornadas De mi casa Bien equipada Entrega De libretas Y pensiones Adultos y adultas De la misión En amor mayor Y por allí En todos los estados Vamos haciendo Actividades En paralelo En simultáneo A las jornadas Específicas Del gobierno De calle Pero bien Lo hemos comentado Con el presidente Con el equipo De gobierno El gobierno De la eficiencia En la calle No son estos seis días El gobierno De la eficiencia En la calle Esto es un punto De partida No de llegada Al contrario Tenemos que hacer Seguimiento A todos estos compromisos Que vamos a firmar Que va a firmar El presidente Que son 86 compromisos 86 decisiones En el estado Carabobo Y el gran reto Ahora con el poder Popular organizado Con la gobernación Con las alcaldías Bolivarianas Y por supuesto El gobierno Es llevar adelante Esos compromisos Desarrollarlos Y cumplirlos Minuciosamente Estrictamente Con su cronograma Y con todos los objetivos Y metas Que tengamos Que cumplir Yo felicito también Al poder popular Organizado Presidente Por ejemplo Cuando estuvimos En cualquiera De las actividades Pero recuerdo Cuando estuvimos En el sector La Isabela Que es un sector Que está En la ribera En las orillas Del río Cabriales Donde hay muchas Casas en riesgo Uno llega allí Y uno no está solo Ni el gobierno Está solo Uno lo primero Que pregunta es ¿Dónde está el vocero O los voceros Y las voceras Del consejo comunal Respectivo? Y ahí surgió Aquel compañero Que está allá Que se llama David Blanco Y nos hizo una gira Casa por casa Pero no viendo Las cosas hermosas Y bonitas Nada más Y los logros Y las canaimitas Que estaban en los hogares Y los libros Sino las casas en riesgo Las familias Con problemas de salud Las familias Que necesitaban Una asistencia adicional Bueno eso Lo hicimos Y lo logramos Gracias al poder popular Organizado Bueno gracias Yo quisiera también Antes de pasar Directamente A los anuncios Y a los compromisos Asumidos Que el gobernador Francisco Meliás Nos haga también Un resumo Un balance De estas jornadas De trabajo Y también Con la capacidad Política Que sabemos Que tiene Meliás Como cuadro Político De la revolución Nos hagas una reflexión De cómo tú Visualizas Meliás En este diálogo Bolivariano ¿Cómo visualizas tú El desarrollo De este método De trabajo De gobierno de calle Hacia el futuro? ¿Aceptamos críticas Recomendaciones Propuestas Todo lo que a ti Se te ocurra Adelante Bueno presidente Ante todo Darles las gracias Por Por la visita Y por implementar Pues este Esta metodología Que es muy importante Y Y muy novedosa Que es la del gobierno En la calle Lo primero Y fundamental Es el gobierno En contacto Con la gente Es muy importante Fíjense que yo Cuando estuve en campaña Una de las cosas Que noté Que es extraordinario Es como el pueblo Está organizado A donde tú llegas Hay cualquier tipo De organización Popular Y eso es fundamental Lo decía El vicepresidente Arriaza Que no estamos solos Cuando tú llegas A cualquier comunidad Hay Algún tipo De organización Popular Que sabe Ya tiene el levantamiento O sea no es difícil Cuando tú ya Ya tiene levantado Cuáles son los principales Problemas De esa comunidad Eso es bien importante Y es mantener Ese contacto Con la gente Es fundamental En nuestro proceso Revolucionario Pero también hay algo Muy importante Y adicional Que es sumamente Positivo Que es que los ministros Desplegados Fíjense El gobierno De calle Creo que concluye Ya a finales De junio Y es que Los ministros Se llevan Una gran idea O tienen Una gran visión De las prioridades De cada uno De los estados Eso no sucedía Antes Cuando designaban Un ministro Y ese ministro Iba a su oficina Se lo come La burocracia Generalmente Bueno Es los papeles Del día a día Está metido Más que todo En Caracas Podemos decir Que ya A finales De este mes De junio El gobierno Nacional Que preside Nuestro compatriota Leal Hijo de Chávez Nicolás Maduro A quien conozco Lo veía ya Desde 1994 Pero lo conocí En 1999 Y doy fe De la lealtad Suprema A nuestro pueblo Y a nuestro Comandante eterno Hugo Chávez El pueblo De Carabobo Y toda Venezuela Puede estar seguro Yo A mi no me queda La menor duda De que Nicolás Maduro Va a dar todo Por este país Va a dar todo Por luchar Por los ideales Que nos inculcó Hugo Chávez Que no es otra cosa Que llevar adelante La idea De Bolívar Y que lo podemos resumir En esas palabras De Bolívar Que es darle A nuestro país Darle a Venezuela La mayor suma De estabilidad política La mayor suma De seguridad social Y la mayor suma De felicidad posible Para nuestro pueblo Yo les doy las gracias A usted Presidente Y En estos 86 proyectos Que usted Nos está probando En el día de hoy Que es producto De esa consulta popular Bueno Está probando una serie De proyectos Muchos de ellos Con muchos años De espera Pero todos En conjunto Nos van a traer Un gran Un gran desarrollo Empezando por un gran Desarrollo social Porque todo lo que Nosotros hacemos Debe ir encaminado No tendría Ninguna finalidad Si no tiene Ese fin Que es Proporcionar El mayor bienestar Posible A nuestra sociedad En primer lugar Nos va a traer Un gran desarrollo Social Pero también Va a traer Un gran desarrollo O va a ayudar Al desarrollo Económico Y productivo Del estado Carabobo Que como lo dijo El presidente El estado Carabobo Debe convertirse En el epicentro Del desarrollo Nacional Y con muchos De estos anuncios Que aquí están Están apuntando Ahí Muchos Muchos anuncios Que se hacen aquí En Carabobo Van a impactar No solamente El estado Carabobo Sino que están Impactando positivamente A todo el país Incluso Algunos de ellos Van a tener Efecto En lo que es Venezuela Como elemento Fundamental En el Mercosur Bueno gracias Camarada Francisco Amelías Horta Bueno aquí Yo ahorita Mandé Para quien Se quiera Comunicar con nosotros A través del twitter Yo envío ahorita Hay una etiqueta Que dice Arroba No arroba Numeral Poder popular Y gobierno De eficiencia En la calle De esas etiquetas Que arrancan Durante el día Ya se va posicionando Y estoy seguro Que va a ser primera En el mundo Y en Venezuela A propósito de eso Yo me metí a la etiqueta Mientras hablaban los compañeros Y allí Lancé tres fotos Tres fotos De grandes recuerdos Uno Nuestro comandante Saludando a una niña A la orden De esa niña La segunda foto Aparece Ya les voy a decir Que aparece En la segunda foto Aparece Nuestro comandante También saludando Y dice En el socialismo Venezolano El pueblo Tiene el poder Y en la tercera foto Es una foto Que no la había visto Aparezco yo ahí El brazo duro Indio brazo duro Me llama a mi Allí con el brazo duro Y dice Poder popular Y gobierno de eficiencia En la calle Mano duro Mano dura Que llegó la revolución Para quedarse Así es Me gustó Fue lo que decía Llegó la revolución Para quedarse En esa Etiqueta Usted Puede Mandarnos propuestas Y yo las iré leyendo A veces la gente Se radicaliza mucho Ayer se radicalizaron demasiado Y había cosas Que no podía leer Pero de todas maneras Iremos leyendo Hay mucha gente Que nos escucha también Que No son Adeptos A la patria A la revolución Y nos mandan mensajitos A veces Un poco Candelosos También los leemos Vamos a pasar entonces Aquí me acaban de pasar A Meliás La última versión Del cuaderno Balance Resumen Y el cuaderno De compromiso Con las 86 86 Atención Porque deben estar Todos los periodistas Ahorita No han cerrado La edición Todavía De Notitarde Ni del Caraboveño Esperando La El titular De los 86 Anuncios de gobierno Están muy interesados En todos los planes En función del pueblo Caraboveño Así que Atención periodistas De Notitarde Y del Caraboveño 86 decisiones Estamos tomando aquí En el cuaderno Del compromiso Miren que bonito Ah Mira esta foto Que buena Donde estabas tú aquí Mira Aquí aparecemos Jugando básquet Hace seis días Aquí están los compañeros Que tienen alguna discapacidad Ábrela Toma un poquito Este es el cuaderno Ábrela más Este es el cuaderno De la eficiencia En la calle ¿Qué contiene este cuaderno? En primer lugar Este cuaderno Lo hace el vicepresidente Ejecutivo Tremendo trabajo Déjeme decirle Que hace De calidad Bueno un equipo Pero lo dirige El vicepresidente Primero Hace una evaluación De lo que se hizo En el estado Cuantitativa Y cualitativa Los cuadros De los eventos Luego viene Decisión por decisión Una por una Luego viene La agenda Que se cumplió Día por día Miren Esto realmente Es impresionante La agenda Uno puede ver aquí Y uno puede agarrar Y llamar a un ministro Mira tú estuviste En el barrio tal El día tal A tal hora Bueno ¿Qué fue lo que hablaron allí? ¿Cuál es la propuesta Que surgió allí? Luego viene Algunas fotografías Que nos recuerdan Ese día 31 de mayo Que estuvimos Allá En el centro Inauguramos El centro Por la paz Y la vida Aquí estábamos jugando En Miguel Peña Jugando con una Pelota de basque Aquí estamos con los niños Hermosos niños Y niñas Que nos hicieron La demostración De karate Nos leyeron Las cartas Que ellos mismos Hicieron Aquí está Mira Casa por casa Jorge Arreaza Casa por casa Pega Casa por casa Jorge Arreaza Aquí están En una asamblea popular Aquí están Mira Las petrocasas Entregando petrocasas Miren que belleza Esta casa Tremenda casa Innovación tecnológica Aquí está Miren Por la barriga El ministro de tecnología Mira Aquí va caminando Supervisando La fábrica De pequeños satélites En Borburata Bueno ¿Cuándo Venezuela Iba a pensar Que iba a tener Una fábrica De pequeños satélites? Venezuela ¿Ah? Aquí estamos ¿Cómo va esa fábrica? Compañero Manuel Fernández Ministro de ciencia Y tecnología Pero además Presidente De la Can TV Socialista De nuestra patria Cuéntanos La fábrica Que la estuvimos Inspeccionando El viernes pasado Va en un 32% De avance De aquí en adelante Se va a acelerar Muchísimo más Porque la primera parte De los 18 meses De ejecución Es la parte De infraestructura Son 11.000 metros Cuadrados de construcción Tres edificios Un edificio para diseño Uno administrativo El llamado Edificio inteligente Donde se ensamblarán Dos satélites por año De menos de una tonelada De pesos Cada uno de los satélites ¿Y esos satélites cómo se pone en órbita después? Ahí sí tenemos que contratar el servicio de lanzamiento Seguramente con algunos de nuestros aliados En particular eso lo estamos haciendo con China Toda la tecnología nos viene de allá ¿No podemos algún día pensar En un centro de lanzamiento? En un centro de lanzamiento aquí Venezuela es un territorio Especial para eso Francia tiene Su centro de lanzamiento aquí Al lado de nosotros En la llamada Guyana francesa Sí, seguro presidente Vicepresidente Compañero Manuel Fernández Que hagamos una propuesta Vamos a llevar una propuesta Con varias opciones Para que el ALBA Estudie dónde colocar Un centro de lanzamiento De satélites del ALBA Con toda la tecnología Que podamos conseguir En China Y en el resto del mundo Y tengamos Ese asunto resuelto Aquí en Sudamérica ¿Te parece? De acuerdo Y presidente Esa obra de la fábrica Pequeños satélites Estará lista el primer trimestre Del año 2014 Esa es la fecha A la cual nos comprometemos Y el cronograma Y como vamos avanzando Da para eso Uno de los grandes sueños Yo Tuve la Fortuna en la vida De estar cerca Del comandante Chávez Cuando todos estos sueños nacieron Las visitas a China Indagando él Cómo traer la tecnología De punta del mundo A Venezuela Para que nuestra patria Diera pasos Del siglo XXII ya No solo del siglo XXI Sino que Comenzáramos a manejar La tecnología de punta La más alta Tecnología del mundo Desde ya Bueno, de hecho Nuestros niños Tienen su computadora Y ahora Todos los estudiantes De bachillerato De primero a quinto año Van a tener Su computadora Canaima Aquí hay dos fotos Pasa el micrófono A Ricardo Molina Porque aquí hay dos fotos Interesantes Fíjate Las fotos hablan De lo que se hizo Aquí está Una inspección al urbanismo Ciudad Plaza Obra desarrollada En el marco del convenio Venezuela Irán Se hizo una asamblea Con el poder popular Se revisaron problemas Y también Ricardo Molina Y el equipo de gobierno Fueron una inspección Y asamblea Con los compradores Estafados Del urbanismo Las lomas De la hacienda Lo que decía El gobernador Meleas El ministro No está por allá Llenándose de polillas En la oficina Y poniéndose amarillo Sino que está En la candela pura Resolviendo allí En la candela Adelante Ricardo Cuéntanos Sí, presidente Bueno, primero estuvimos allí En Ciudad Plaza Un desarrollo Que llevará 3.456 viviendas Gracias al convenio Binacional Irán-Venezuela Va muy bien Desde el punto de vista físico La velocidad de construcción Está en cronograma Pero lo más importante Es la participación comunitaria En el desarrollo Se acompasó La construcción De las viviendas Con la construcción De los consejos comunales Participando directamente En las obras Y además Participando en la selección De las familias Que están registradas En el registro nacional De vivienda De la gran misión Vivienda-Venezuela Para luego Ir seleccionando Conformando Las asambleas De viviendas Venezolanos Y en Lomas de la Hacienda Es uno de los desarrollos Inmobiliarios Intervenidos por estafa Vale decir El estado Carabobo Es el primer estado Con estafas inmobiliarias Aquí se había concentrado Una cantidad De empresas Tramposas Apoyadas por el gobierno Regional Y por algunos gobiernos Municipales No es casualidad Que la mayoría De los desarrollos Inmobiliarios De estafa Estén En un municipio En particular Y nosotros Hemos ido avanzando ¿Cuál municipio? El municipio San Diego ¿Quién gobierna Ese municipio? El alcalde Que coordina La MUT En el estado Carabobo ¿Cómo se llama? Enzo Escarano Ahí se concentran Las estafas Sí O sea que es un municipio Favorecido Por los estafadores Correcto Y fíjense Presidente Precisamente en ese desarrollo Hemos podido avanzar En mucho Gracias A la coordinación Del órgano Estadal de vivienda Desde que llegó El gobernador Ameliat Hemos podido Mejorar En mucho La actividad Y ahora Para poder culminar Hemos tenido que sortear El Más que el no apoyo La obstrucción De la alcaldía De San Diego Sin embargo Las familias Aún No apoyando Al gobierno revolucionario Deben reconocer Y así lo están haciendo Porque están trabajando En conjunto Con nosotros Para terminar De resolver Esa pesadilla Que los obligaron A perder mucho dinero A perder el tiempo Tienen Más de seis años Esperando por su vivienda Y ahora Con la intervención Del gobierno revolucionario Van a tener Su vivienda definitiva Una vivienda digna Respetando El monto Que les prometieron Hace seis Siete años ¿Cómo que se llamaba El movimiento Que existió Que se fundó Alrededor De De estas familias Estafadas De la clase media Venezolana Movida La movida ¿Y qué se hizo La movida? Bueno En la medida En que se han ido Entregando Culminando Los desarrollos Cada quien Ha vuelto A su vida Habitual Recuerde Presidente Fueron más de Veintitrés mil Familias Que fueron Estafadas En ese proceso A finales del año Dos mil diez Principio del año Dos mil once De esas veintitrés mil De esas veintitrés mil Familias Ya un poco más De diecinueve mil Están en sus viviendas Y todavía nos quedan Cerca de cuatro mil Viviendas Por culminar Hemos seguido Trabajando Con Las juntas Administradoras Que han Llevado a cabo Cada uno de los procesos Con empresas Constructoras Serias Comprometidas Con la banca Que ha apoyado Todo el proceso Recuerde que todas Estas viviendas Son financiadas Con recursos De la banca La banca Se ha hecho responsable Por Lo no hecho O lo mal hecho Por aquellas empresas Estafadoras Y nosotros hemos ido Acompañando Todo el proceso Con la participación De estas familias Que fueron afectadas Por las estafas Bueno Vamos a reactivar Esos movimientos Sociales Y puede contar La clase media De Carabobo De Valencia De San Diego De Nahuanagua Que aquí tiene hombres Y mujeres Dispuestos a apoyarlos A respaldarlos Por encima De cualquier diferencia Política O ideológica Nosotros queremos Respaldarlos Bueno Fue el comandante Chávez Que acabó Con aquellos Aquellos intereses Que llamaban La cuota Balón A veces no reconocen Lamentablemente Que el comandante Chávez Vino a salvar A la clase media La clase media Iba por 8% Rumbo A la desaparición Total Y absoluta Y bueno El comandante Chávez Vino a proteger Bajó los intereses De 100% De tarjetas De crédito De créditos Bueno lo bajó A 15 A 20 A 10 Acabó con las cuotas Balón Yo estoy seguro Que muchos De los compatriotas Que Algunos nos adversan Otros han pasado De adversarnos A odiarnos No tienen razón Para eso No la tienen Solamente Es una cuestión Como llamarla De piel De percepción De clase De desprecio De clase Despreciaban Al mestizo Al hijo De la maestra Y el maestro De doña Elena Y de vuelos reyes Porque habían nacido Patas en el suelo Y bueno Una campaña brutal Por los medios Brutal de odio Y ahora Yo he heredado Parte de ese odio También Y de ese desprecio Yo les hago un llamado Cojan mínimo Respiren profundo Si creen en Dios Miren a Dios Si lo pueden ver Y Traten De practicar Otra vida Por ejemplo En estos casos En donde usted Capitalismo Lo saqueó ¿Quién fue Que se los robó? La banca ¿Quién representa Políticamente A la banca? Nicolás Maduro Hugo Chávez Jamás Esa gente Que usted vota Esa misma gente Ese alcalde De San Diego Que usted vota Usted vota En contra De sus intereses Y a veces No se da cuenta Solamente Por pura rabia A veces Por puro capricho Así que yo Lo invito A que trabajemos Compañero Ricardo Molina Vamos a reactivar Con fuerza Todo el tema De las familias Estafadas Y vamos A darle Todo el apoyo Para que regularicen Terminen su urbanismo Y tengan su hogar Para que vivan Con tranquilidad Con su familia No importa Que estén O no estén Con nosotros Tienen derecho A su vivienda De acuerdo a la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Seguro presidente Además Permítame decirle Que en Carabobo Estamos adelantando La construcción De mil ciento setenta y seis viviendas A través del programa Cero ochocientos Mi hogar Participando allí El mismo número De familias De sectores medios Con ingresos medios Debemos recordar El Cero ochocientos Mi hogar Está diseñado Para familias Que tienen ingresos De cuatro salarios mínimos Hasta quince salarios mínimos Y precisamente Se ha venido gestando acá En Carabobo Un movimiento muy interesante Uno de los desarrollos Del Cero ochocientos Mi hogar Que fue el primero Que aprobó nuestro comandante Cuando lanzó Ese programa El año pasado El desarrollo Se llama Copo Azul Allí No solamente tenemos Un constructor comprometido Que está construyendo Cientos sesenta viviendas Sino que esas Cientos sesenta familias Que están allí Participando Para comprar sus viviendas Ya están organizadas Como comunidad Consolidada Mucho antes De que las viviendas Estén culminadas Y ese movimiento Ha venido progresando A la par De la construcción De las viviendas Con la consolidación De estas comunidades De sectores medios Que están trabajando De la mano Con el gobierno Revolucionario Gracias Ricardo Ministro del poder popular Para la vivienda El mejor ministro de vivienda Que existe en este momento En toda América Latina Ahí está Luchando y trabajando Anda con su esposa Y su hija Para todos lados Van juntos La familia La familia Fíjate Es un hogar Consolidadamente patriota Consolidadamente bolivariano De valores De trabajo Que están entregando Su vida Todos los días Para los demás Un hogar cristiano Porque lo entregan Todo lo que tienen Por los demás Fíjense aquí Aquí hay algunos mensajes Ya Comienzan a llegar Algunos mensajes De Twitter Por ejemplo JJ Chatén No sé si Chatén Dice Sin temor A equivocarme Nuestro camarada Nicolás Maduro Está trabajando Incansablemente Por el legado Del gigante Sujail Tobar Dice Nicolás Maduro Mira Pendiente Mira lo que dice Esta muchacha O señora No sé Soa Géminis Lo peor Es que esas casas Que entregan Se las están dando Primero a los escuálidos Y a nosotros Nos dejan en la cola Y a llorar Ojo presidente Aquí De verdad Lo que se trata Es darle la casa Aquí la necesita De verdad Sin oportunismo De ningún tipo Ni oportunismo De derecha Ni oportunismo De izquierda Ni oportunismo Partidista Ni oportunismo De gente Que se pone Una boina roja Y tiene El corazón Marchito Así que hay que estar Claro Lo que es el equilibrio En En la entrega De las viviendas Que se merece Dignamente El pueblo Aquí hay un movimiento Fíjate Que interesante Se llama Movimiento Socialista De Eurodescendientes Así como Afrodescendientes Pueblo indígena Mestizo Ahora Surgió un movimiento De eurodescendientes Yo creo Bueno Todo el mundo Tiene nada Por allí En su árbol Geneológico Un eurodescendiente Yo tengo dos abuelos Un abuelo Nació en Holanda Y el otro Era hijo De españoles Y mis dos abuelas Eran hijos Hijas De indio Con negro O sea Están las tres raíces Aquí hay un movimiento De eurodescendientes Dice Nicolás Maduro Presidente Cuente con el compromiso Del movimiento Socialista De eurodescendientes Bienvenido Sería bueno Hacer un congreso Nacional De eurodescendientes Los invito Los invito El sábado Al poliedro De Caracas Para el La gran asamblea Nacional Del gran polo Patriótico Movimiento De eurodescendientes Dice aquí Otra compatriota Vamos a tomar nota Pedro Calzadilla Carmen Meléndez También Nicolás Maduro Maduro Perdón Señor presidente Hay problemas En la universidad Francisco de Miranda De Coro Y se lo digo Porque mi hijo Estudia ahí Vamos a hacer Una inspección En la universidad Francisco de Miranda De Coro Para ver Qué problemas Encontramos En esa inspección Inmediatamente Que se vaya mañana Almiranta Carmen Meléndez Un equipo De inspecciones De el cuerpo De inspectores Socialistas De la presidencia De la república Aquí hay una muchacha Nadial Izquierdo Dice Nicolás Maduro El gobierno De calle Y el plan Patria Segura Generan felicidad Y tranquilidad Popular Bueno Que Dios Nos bendiga La felicidad Y Dios Nos dé La tranquilidad Popular Aquí hay otros Mensajes un poco Duros Aquí dice José dos santos Dos santos Nicolás Maduro Hay que ir Al cultivo De la yuca Debería ser Estratégico 30 mil kilogramos Por hectárea Costos de producción 6 mil bolívares Fuertes Por hectárea Vamos a entrar En contacto Con este señor Por favor Compañero Primer teniente Que los consejos comunales Se pongan al día Con las barriadas Dice ella Bueno Algunos de los mensajes Aquí está la foto Miren ¿Quién es este? Aquí está Marco Torre Menéndez Imperdible Ricardo Menéndez Marco Torrez Una foto Hacia lo lejos ¿Qué ve uno? Ricardo Menéndez El hombre De la frente amplia Aquí estuvieron En Benvidrio Y estuvieron En Civechi Yo quisiera Que nos hicieran Un resumen La política industrial Hacia Carabobo Es clave Tenemos que volver Con el fondo Bicentenario Alba Mercosur A entregar Los créditos Que ya están listos Para entregarlo Para empujar El crecimiento económico Y el desarrollo Productivo De la región Adelante Si en efecto Tanto Aragua Como Carabobo Pasan a ser De hecho lo son El epicentro Industrial Del país De todo el desarrollo Industrial del país El gran desafío Es cambiar El modelo De la industria Ensambladora De la industria De apretar tuercas A una industria De transformación Ese es el gran desafío Que tenemos En el plan de la patria En este sentido Estamos hablando De varios trabajos Que se hicieron En Carabobo Donde estamos empezando A trabajar En función de generar Una base de exportación Alternativa El caso de Benvidrio Es un emblema Donde ya estamos exportando En bases de vidrio Al Mercosur Es una buena experiencia Sobre todo para generar Ese cambio De la base de exportación De Venezuela Y también efectuamos Trabajo con empresas Privadas Que están dispuestas A incrementar Sus valores de producción Con la idea De generar exportación Del país Y hacer un retorno De divisas Esto es un tema Sumamente importante Desde el punto de vista Macro De la configuración De la economía De nuestro país Para que no solamente Sea un consumo de divisas Para la importación Sino que también Generar base de exportación ¿En qué se centran Los compromisos Y la visión Que se ha tenido Sobre este tema? Bueno En generar toda la logística Desde el punto de vista Productivo Toda la logística industrial Para generar Esa base De crecimiento De expansión De la economía La economía venezolana Va en crecimiento La economía que tenemos En función del plan de la patria Tiene una expansión notable Y hay que prepararse Para esa expansión De manera que no nos quede Posteriormente Pequeña La camisa En función del crecimiento Que vamos a tener Aquí hay un mensaje Que debería ser para ti Robertsi Segovia Dice Tengo una idea De suministros industriales De una gran proveedora socialista Para empresas socialistas Y deja un teléfono Aquí Ya te lo voy a pasar Si en efecto Presidente Ese tema De los suministros industriales Uno de los puntos Que se trabajó Hay que crear Un banco de insumos Un banco de insumos Industriales Que garanticen Tiempo Los recursos Que se demandan Para la producción A medida que esto Lo tengamos garantizado La logística de transporte La logística de puertos Y los insumos Se va a disparar Absolutamente Todo el sistema productivo Uno de los temas Que trabajamos en Benvidrio Es una idea Que planteó el presidente Chávez Y que usted nos ha instruido Permanentemente Que es generar Centros de logística integral Usted nos habló De la ley de parques industriales Y zonas especiales Sobre esto se ha venido avanzando Y en Benvidrio Hemos planteado Ya la hipótesis De construir De hacer físico De hacer corpóreo Lo que son los centros De atención integral Para la industria ¿Qué es esto? Bueno Desde el centro de formación Que tiene que estar ahí Desde la radio comunitaria Que tiene que estar establecida Los espacios de formación Los espacios de la banca Para el financiamiento Y las taquillas únicas Estos son centros de soporte Para la producción Para la industria Y lo que procura Precisamente articularlo Ahí tenemos ya dispuesto Para construir En las instalaciones De Benvidrio Un centro que abastezca Precisamente A esta zona industrial Y que pueda servir Como experiencia piloto Correcto A nivel del país Toma Pásale ahí El teléfono Llama a este muchacho Que nos está poniendo El mensaje ahorita En tiempo real Aquí hay mensajes Que acaban de entrar ahorita 20 segundos Entró un mensaje José Adrián Pérez Nicolás Maduro Camarada Desde Guanare Portuguesa Estamos contigo Esperándote pronto Pronto vamos Al llano venezolano Guanipa Anzuate Que apoyamos A no sé quién A la reelección De la alcaldía tal O sea bueno ya Estás en campaña Derby en Barrio Unión pues Si ser candidato Que garantiza La unión Y el triunfo Dentro del desprendimiento Y la humildad chavista Bienvenido Aquí hay otros mensajes Nicolás Maduro De Bejuma Eva Pinto Confío en usted Y la decisión De mi comandante Al escoger Como nuestro guía En Bejuma Hay irregularidades Mande una inspección Bueno vamos a mandar Inspección inmediatamente Gobernador Y Presidencia De la República Una inspección A Bejuma Bueno Continuamos Ahora si vamos a pasar A Los anuncios Atención Hicimos esperar Muchos notitardes Y caraboveños Están en la raya Para poder imprimir Mañana Y están desesperados Porque nos van a dar Toda la La portada completa Dijeron Gobierno de calle Dijeron Prensa de calle Esto es una prensa Revolucionaria Ajá Primera Decisión Ya En el campo Del ministerio Del interior Justicia Y paz He aprobado La dotación De 100 patrullas Y 50 motos A la policía Del estado Carabobo Para un plan Especial De vigilancia De entradas Y salidas De las autopistas Y vías De comunicación En el campo Económico productivo Hemos aprobado Dos zonas Económicas Especiales Una La zona Económica Especial Industrial Camarada De los municipios Diego Ibarra San Joaquín Huacara San Diego Los Guayos Y Valencia Es una zona Especial Para las inversiones Para traer Capital Y tecnología Del mundo De la China Hoy está Rafael Ramírez En Japón En la China Bueno Las noticias Que nos ha dado Ayer Extraordinarias Hoy sale para Japón Pues cuando digo hoy Ya en Japón Y en China Es Miércoles A esta hora Están reunidos Con el vicepresidente De la República Popular China Compañero Rafael Ramírez Bueno Y ahora Se ha acelerado La cooperación Energética Industrial Tecnológica Financiera Se han conseguido Muy importantes Aportes Préstamos De China Para el desarrollo De Venezuela En las mejores condiciones Del mundo Ya anunciaremos Y con los chinos También Japón Y otros actores Económicos Del mundo Estamos trabajando El concepto De las zonas Económicas Para que sean Zonas de desarrollo De las fuerzas Productivas En Venezuela La segunda zona Económica Que hemos decidido Es la zona Económica Especial Industrial Turística Y pesquera De los municipios Puerto Cabello Y Juan José Mora Así que vamos A desarrollar Dos puntos Fundamentales Del desarrollo Económico Y del despegue Económico Hacia el siglo 21 Del estado Carabobo En el campo De transporte Acuático Aquí está García Plaza Siempre presente Y consecuente Nuestro mayor General disciplinado Ministro De transporte Acuático Aquí tenemos Algunos recursos Muy interesantes Compañero Amelias Que es la He aprobado 350 Millones De dólares Para atender Los temas Pendientes Del puerto De Puerto Cabello Así como Las mejoras Y modernización Que requieren Esas instalaciones En segundo lugar 350 millones De bolívares Corrijo En segundo Corrijo Para notitar Y el carabobeño Puedan corregir No vayan a cometer Un error En el titular De mañana Transporte Acuático Y aéreo Hemos aprobado 220 Millones De bolívares Como parte Del gobierno De calle Para la ejecución De los trabajos Necesarios Para la activación De las operaciones Aerocomerciales Y de carga Del aeropuerto Bartolomé Salón Los recursos Los vamos a sacar Del Fondem El Fondo Nacional De Desarrollo Y igualmente Hemos aprobado Los recursos Financieros En dos fases Para el aeropuerto Internacional Arturo Michelena 98 millones Para realizar Las mejoras Y modernización De sus instalaciones Estamos estimando De acuerdo al plan Cuatro meses En la ejecución De esta primera fase Y además Hemos aprobado Una segunda fase 368 millones De bolívares Para los trabajos De reparación De la pista De aterrizaje Y ampliación De las infraestructuras De los terminales Nacionales E internacionales Estamos pensando Es la meta Que nos hemos colocado Y hay que cumplir Cada cosa Que digamos Compatriota No tenemos Opción Entre hacer O hacer Tenemos que hacer Estamos colocando En enero Del 2014 Ya la ejecución De esta obra Yo quiero que Esta obra No me lo comente El gobernador Y el mayor general Ministro De transporte aéreo Adelante Si presidente Fíjense que Para el estado Carabobo Hay como un plan Integral De vialidad Y transporte Y eso es fundamental Que no solamente Va a impactar Positivamente El estado Carabobo Sino incluso A nivel nacional Y la reactivación Del aeropuerto Bartolomé Salón En Puerto Cabello Que tiene una pista De dos mil De dos mil quinientos Metros Y de ancho Sesenta metros Convertiría Al aeropuerto Bartolomé Salón En el principal Aeropuerto De carga Del país Esto aunado De que está Al lado Del principal Puerto Del país Y que el ferrocarril Va a llegar Hasta Puerto Cabello Bueno Ahí en el Puerto Cabello Van a converger Los cuatro sistemas De transporte Tanto Ferrocarril Acuático Aéreo Y terrestre Y eso va a ser Fundamental Para el desarrollo De esa zona Que estamos Decretando Que es la zona Económica especial Número dos Eso aunado A la reactivación Que más adelante Usted lo va a anunciar Que es la reactivación Del puerto turístico De Puerto Cabello Va a traer Un gran impacto Para el desarrollo Del turismo Que beneficia Pues a toda la población De Puerto Cabello Y hay que recordar Que en esa En el municipio Puerto Cabello Y el municipio Morón Bueno tiene una actividad Además del turismo Pesquera Pero tiene una gran Una gran actividad Industrial Ahí se encuentra La petroquímica Se encuentra Cabín Se encuentra Invepal Se encuentra La refinería El Palito Entonces sería Un eje fundamental Para el desarrollo Y el aeropuerto Arturo Mechelena En Valencia Que está Prácticamente En el centro De la zona Industrial De la otra zona Aquí estamos hablando De que cada zona Económica especial Prácticamente Tiene un aeropuerto Internacional Imagínense lo que Eso significa Y el puerto De Puerto Cabello Que se está Remodelando Para triplicar Su capacidad De 330 mil Contenedores A un millón De contenedores Bueno Nos va a poner En una En una gran Posición Muy importante Para ser una puerta Hacia todo lo que Es el Mercosur Bueno Mayor general Mi comandante Buenas noches Para complementar La información Simplemente Voy a dar El cronograma De trabajo Nosotros estamos Recuperando El aeropuerto Bartolomé Salón Como una Primera etapa Para ponerlo En funcionamiento A partir del mes De octubre De manera tal De que Los trabajos Que se están Haciendo En el aeropuerto De Valencia Comiencen En el 15 de enero En la pista Esto va a permitir Que en los meses De octubre Noviembre De diciembre Las personas Se vayan adecuando A la utilización Del aeropuerto Bartolomé Salón Porque necesariamente El aeropuerto De Valencia Tiene que ser Cerrado Por un laxo De cinco meses Adicionalmente Cuando el vicepresidente Estaba en Maracay En el estado de Aragua Perdón Hablaba De los inicios De Al aeropuerto Nacional e internacional En el estado de Aragua Nosotros En ese Gobierno de eficiencia En la calle Nos reunimos Con el equipo Del gobernador Para hacer Una adecuación Al terminal militar De manera tal De poner en funcionamiento También ese aeropuerto Para el mes de enero Del 2014 Y evitar Este Molestias En el servicio aéreo Para las personas Que habitan En ese sector Es inevitable El cierre Del aeropuerto Para los arreglos A mayor general Si es inevitable Mi comandante jefe Hay que hacer Una reparación mayor En la pista Del aeropuerto De Valencia Bueno Entonces hay que tomar Todas las medidas Para tratar de Que se cumpla Estrictamente El cronograma De trabajo Si decimos Cinco meses Ojalá pudieran ser Cuatro ¿Verdad? Y no Ocho O diez O doce O sea Revisen ustedes Personalmente El cronograma Para lo que nosotros Anunciemos Lo cumplamos Estrictamente Si son cinco meses Bueno que sean cinco Y si son cuatro mejor Pero nunca seis Ni siete Ni ocho Ni nueve Entendido Mi comandante Continuemos Tránsito terrestre Aquí tenemos El nuevo ministro Que le recibió A nuestro querido Compañero García Tuzén Quien se fue A resolver Algunos asuntos Obligantes De su salud No graves Pero si obligantes Nosotros tenemos Que cuidar La salud Compañeros Y compañeras Estaba hablando yo Con Elías Agua Hoy es Elías se fue Para Guatemala Hoy Ya está en Guatemala A esta hora Va a la asamblea Anual De la organización De estados americanos A varias de esas asambleas Fui yo como canciller Recuerdo en Honduras En San Pedro Sula Exactamente Veinte días Antes del golpe de estado Se sentía El calor allí El ruido raro Y las amenazas A la vida De los que fuimos allí A enfrentar La circunstancia Que nos tocó enfrentar Bueno Varias asambleas generales Esta asamblea Bueno Tiene como tema principal El tema de las drogas Y la estrategia Para combatir las drogas Bueno En esa asamblea El compañero Elías Agua Tiene reunión Con varios cancilleres Prácticamente Con casi Todos los cancilleres De américa Porque tenemos Relaciones extraordinarias Con centroamérica Suramérica El Caribe Extraordinaria Ahora se va a dar Una reunión Pudiéramos decir Interesante Como dicen en Francia Interesante ¿No? Una reunión Entre Elías Agua Canciller De la digna República Bolivariana De Venezuela Y John Kerry Secretario de estado Que como ustedes saben Ese cargo Es el cargo De canciller De los Estados Unidos De Norteamérica Interesante ¿No? Una reunión Nosotros Yo le dije A Elías Agua Bueno Estuvimos conversando Con nuestro camarada Canciller La agenda Para esa reunión Para las otras reuniones Que va a sostener Con cancilleres De Argentina Uruguay Brasil Bueno De Ecuador Que estuvo aquí Ayer Y de otros países De nuestra hermana América Latina Y el Caribe Pero también Conversamos Sobre los temas Con John Kerry Me parece interesante Que pueda haber Relaciones de respeto Con el gobierno De los Estados Unidos Relaciones en términos De igualdad Entre los estados Nosotros Nombramos A Calixto Ortega Un diputado Del Parlatino Toda Venezuela Conoce a Calixto Un hombre Bueno Con un Don natural De diálogo Como encargado De negocio O sea Como jefe De nuestra embajada En Washington Y él ya empezó A activarse A conversar Y a decir La verdad De Venezuela A los cuatro vientos En las universidades Movimientos sociales Sindicatos Movimientos Afroamericanos Movimientos De latinoamericanos En el Congreso De los Estados Unidos Bueno A todo nivel Llevando la verdad De Venezuela Y mañana se va a dar Esta reunión Es muy interesante Porque va a permitir La transmisión Directo Al gobierno Del presidente Obama De la visión Que tiene el gobierno De la República Bolivar En la Venezuela De lo que deben ser Las relaciones Entre nuestros dos gobiernos Ustedes El gobierno De los Estados Unidos En su Ley Pudiéramos decir Y nosotros En nuestra ley Cada quien En el suyo Nosotros Con nuestra ideología Bolivariana Y ustedes Bueno Con sus cosas Nuestras diferencias Las podemos procesar Pero tiene que haber Respeto En las relaciones De carácter político De carácter diplomático Y en ese sentido Como me lo dijo El presidente Chávez A mí En varias oportunidades Lo vivimos Pero particularmente En noviembre Me dijo Bueno Nicolás Porque nos llamó Roberta Haconson Subsecretaria de Estado Y me dijo Recibe la llamada Felicita al presidente Obama Por su triunfo Y dile que estamos listos Para regularizar Relaciones diplomáticas Pero si hay respeto Y relaciones En términos De igualdad ¿Verdad? Venezuela está listo Nosotros tenemos Relaciones Extraordinarias Con el mundo entero Y podemos tener Buenas relaciones Con el gobierno De los Estados Unidos Así que Va a ser una reunión Interesante Esperemos que se desarrolle ¿Verdad? Y luego seguramente Nuestro canciller Elías Agua Que es un extraordinario Cuadro de la revolución Bolivariana Hijo de nuestro comandante Chávez También Extraordinario líder De nuestro país Pero particularmente De su estado natal Del estado Miranda Canciller Vicepresidente político Y protector Del pueblo de Miranda Tremendo trabajo Tremendo trabajo De verdad Hay que reconocerlo Que el comandante Chávez formó Una generación De hombres y mujeres De verdad De verdad De oro Un pueblo de oro Una juventud de oro Y bueno Aquí vamos Entonces Veníamos hablando Con el camarada Elías Agua Sobre el tema De la salud Y también Se lo he dicho A Jaiman Que tiene un pequeño Problemita Que está superando Debemos curar Cualquier problemita Que tengamos Y cuidar Nuestro Nuestra salud Nuestra vida Bueno compañeros Fíjense Estamos aprobando 14 obras De rehabilitación Y mantenimiento Vial Grandes obras Del estado Carabobo Por un monto De 339 Millones 789 mil Bolívares Para el estado Carabobo 14 Yo voy a referirme A tres de ellas Si leo Las 14 Pudiéramos Amanecer Aquí Ya le toca Al gobernador Y al ministro Explicarlas Y además Que las obras Avancen La mejor Explicación Es la obra Andando Y la obra Terminada Por ejemplo Es un Atractivo Atractivo turístico Por lo bonito De toda la zona La carretera Puerto Cabello Base Naval Gañango Patanemo Municipio Puerto Cabello 25 millones De bolívares También por ahí Me estuvieron Conversando Gobernador Con el tema Que Que es un gran Problema Para la región Con gestión De tránsito En el estado Carabobo Y se está Planteando Una solución Que ya Conversé Con el ministro Jaiman Y el gobernador Y yo les he pedido El proyecto Lo más rápido Posible Tenemos todo Para hacerlo Tenemos la maquinaria Las topas Más modernas Del mundo En Venezuela Tenemos los recursos Tenemos los equipos Así que lo que Ahora hay que Aterrizar en el Proyecto de ingeniería Concreto El costo real Ya el costo Estimado Me parece manejable Para hacerlo Muy pronto Y se trata De la construcción De un túnel Entre San Diego Y Valencia Que junto A otros proyectos Pueda aliviar Verdaderamente Los problemas Yo quiero Que el gobernador Francisco Amelías Me imagino Que mañana Va a ser La contraportada Del carabobeño Esta noticia Adelante Si presidente Fíjense Hay uno de los Principales problemas En el estado Carabobo Y así lo reflejan Todos los estudios De opinión Es el grave problema Del tránsito Que no solamente Afecta Al estado Carabobo Sino a todo el país Porque todo Todo el tráfico Que viene De oriente a occidente Y de occidente a oriente Tiene que pasar Por lo que es El distribuidor de San Blas El centro Hay un proyecto Que está más adelante Que usted lo aprobó Que es La construcción De la variante De la autopista Del sur Esa variante De la autopista Del sur Es un empalme Que si uno Viene de Caracas Estaría más o menos A la altura Del viaje de Huacara Y pasa por detrás De Huacara Va a tener Un distribuidor Detrás del aeropuerto Arturo Michelena Pasa por detrás De Ciudad Plaza Y va a tener Un distribuidor En el aeropuerto Ciudad Plaza En Ciudad Plaza En el desarrollo Urbanístico De Ciudad Plaza Pasa por detrás De lo que es La Huaca Maya Y se empalma Allá en la encrucijada De Carabobo Vía Bejuma Montalbán Miranda Y ahí hacia Parquisimeto Y sigue pues Hacia el occidente Ese Esa solución Estructural Que ya está aprobado Y la cual ya usted Está designando 250 millones De bolívares Para su inicio Correcto Vamos a terminar De anunciarla pues Y ha aprobado 250 millones De bolívares Para la construcción De la primera etapa De la autopista Del sur Desde el área Metropolitana De Valencia Distribuidor Palmarejo Y la encrucijada Está aprobado Vamos a garantizar Que esas obras Vayan Aceleradas Y a buen paso Que no haya retardos Ah pero esa obra Por eso que la quise mencionar Porque esa obra Esa obra Unida A esa que usted No acaba de dar La sorpresa De anunciar Que ese túnel Que uniría El Valle de San Diego Con el Valle de Valencia Son las dos obras Que verdaderamente Junto con el Metro Es una obra Que está en marcha Bueno Le ponen Una solución Estructural Al problema Del tránsito Este es el ministro Topo Este es el experto En Topaz Porque él viene Construyendo varios metros El presidente Del Metro de Caracas Recuperó A un nivel Extraordinario El funcionamiento Del Metro de Caracas Tiene que mantenerse así Y llevarse Ese funcionamiento Extraordinario A los metros De todo el país Maracaibo Valencia Los Teques Y todas las líneas Que estamos construyendo En Caracas Y a todo el sistema Ferroviario A través del IFE Ahí está el compañero Francisco Torreal Hay que meterle Un chirel Allí En una pata De la oreja Derecha Para que no se le olvide Que tiene que estar Encima de las obras Así que compañero Jaime del Trudy Vamos a estudiar De verdad Esta es una zona Muy poblada De muchas perspectivas De desarrollo Y verdaderamente Los carabueños Y todos los que pasamos Por aquí Porque Carabueva Es una gran encrucijada De caminos Hacia el llano Hacia occidente Hacia el centro Del país Hacia la capital Bueno Carabueva merece Que todas estas obras Las hagamos Las hagamos rápido Las hagamos bien Y este túnel Bueno que Parece ser Que pudiera ser Una solución Realmente Esperanzaroda Esperanzaroda Esperanzadora Del pueblo de Carabueva La hagamos Usted como experto En topas Póngase al frente De esta obra Y si es necesario Vente a despachar aquí Dos días Revisa obra por obra Quien las va a construir Comienza tú Directamente A bajar Los recursos Junto al gobernador Junto a los equipos De trabajo Y que bueno Junto al pueblo de Carabueva Informándole al pueblo de Carabueva Cada milímetro Que estemos construyendo Para que la gente colabore ¿No? Porque seguramente Va a haber necesidad De una gran comprensión ciudadana Continuamos Bueno aquí hay obras y obras Caballero Obras y obras Obras y obras Y obras Transporte terrestre Estamos aprobando La cantidad De 935 millones de bolívares Además Adicionales Para nueve vías Y la construcción De dos nuevas Rehabilitación y construcción Once vías Esto solo se puede hacer Con gobierno de calle Porque es venir Al terreno Ver Evaluar Ver los proyectos Hay muchos proyectos Que están elaborados Desde hace tiempo Y a veces Están congelados Y aquí están Nosotros Dinamizando Que no se congele Nadie Que las aguas No se estanquen Que las aguas Se muevan En primer lugar En primer lugar 10 millones De bolívares Para todo el sistema De marcaje ¿Verdad? Y de señalizaciones De la autopista Valencia-Puerto Cabello Entre el tramo Valencia-Puerto Cabello Que me decía El gobernador Bueno Que se arreglaron Varios tramos Pero están Sin ningún tipo De señalización Eso no nos puede ocurrir Solo tenemos que tener Los compañeros Encargados De señalización Bueno Con un Dinamo También Y con un Chirel Combinado el Dinamo Con el Chirel Para que no se duerman Porque los recursos Existen Que cuesta Poner el ojo de gato Donde tiene que ir Poner la pinturita Donde tiene que ir Poner el aviso Que cuesta Ah Nada La dedicación El amor La eficiencia Permanente Tenemos que lograrlo Camarada Igualmente Hemos aprobado 150 millones De bolívares Para la estabilización De los taludes De la autopista Valencia-Puerto Cabello Entre el distribuidor Trincheras Y el distribuidor Camburro Esa es familia mía Tramo Valencia-Puerto Cabello Mucho derrumbe Cuéntale al país Sobre eso Si Fíjense que La carretera Valencia-Puerto Cabello Fue rehabilitada Incluso se hizo un trabajo Bien importante Pero Más o menos la mitad Sobre todo en Aguanagua Hacia la mitad del trayecto No tienen La embarcación Ya como usted lo dijo Pero además de eso Se están haciendo Ya unos trabajos Se van a hacer Unos trabajos de embargadura Que para eso son Los 150 millones de bolívares Que es para contener Los derrumbes frecuentes Que hay en esa vía Igualmente He aprobado 60 millones de bolívares De la carretera Valencia-Bucarito-Guigüe De los municipios Valencia Y Carlos Arbelo Si mire Es muy importante Porque es una Una carretera Una vía principal Que ha sido afectada Por el lago En esos 60 millones de bolívares Está incluido Un piedraplén Un muro de contención Claro No tiene la misma afectación Tan grave Como el estado de Aragua Pero bueno Ya ha sido socavado Parte de ella Y el municipio Carlos Arbelo Es uno de los municipios Con un potencial Este De desarrollo Agrícola Bien importante Que vamos a potenciar Muy fuerte Pues incluso Ya más adelante Usted va a anunciar Otras Otras obras Que tienen que ver Con el municipio Carlos Arbelo Que es un municipio Que de verdad Cuando yo Recibí La gobernación Es uno de los municipios Más deprimidos Del estado de Aragua Al cual debemos Prestarle Gran atención Ponerle atención máxima Igualmente Bueno Estamos aprobando Después usted Explicará El resto De los proyectos Estamos aprobando La inauguración Esto hay que precisarlo bien Para que no vayamos a fallar De las dos estaciones Rafael Urdaneta Y Francisco de Miranda Del metro de Valencia Se ha estimado Finales de este año Pero hay que calcular Si es exactamente así Y confirmar la fecha En el cronograma De elaboración Yo designé En el día de ayer Un nuevo presidente Del metro de Valencia A un compañero Que conozco muy bien De gran capacidad Y que ha trabajado Con gran experiencia En el metro de Caracas Es un caraboveño Pero con experiencia En el metro de Caracas Compañero Compañero Entre el 2014 De Guacara De Guacara De Mariara Es decir Se está uniendo ya Una cantidad de municipios Cinco municipios Del estado Carabobo Pero llega hasta Hasta el estado de Aragua Fíjense Todo el impacto Que tendría Y bueno Y entonces tenemos Un aeropuerto Es decir Alguien que llegue Al aeropuerto Bartolomé Salón Puede llegar A la plaza de Toro En el sistema Tanto de tren Y metro Fíjense Bueno Es una gran región Potencia Que necesita Su infraestructura vial Sus autopistas Sus metros Porque realmente Carabobo Aragua Toda esta gran región Del centro Lo que va a vivir Si lo podemos decir Es un verdadero Big Bang De su desarrollo Económico Social Y de infraestructura Vamos a tener una gran región De desarrollo En esta zona central Donde tenemos Dos grandes gobernadores Compañero Tarek El Aizami Aragua Y el compañero Francisco Amelías Horta Mira Un tema Que nos han planteado Y yo estoy de acuerdo Yo he instruido Al mayor general García Alplaza Compañero Para que de manera Inmediata Me presente Un punto de cuenta Para bajar Los precios De los gravámenes De bolipuertos A Todo Lo que tiene que ver Con los servicios Que se prestan Para bajar Las estructuras De costos Del sistema Productivo Nacional Es una medida Que hemos tomado En la vicepresidencia Económica Y bueno Te instruyo Para que en 48 horas A más tardar En coordinación Con el vicepresidente Ejecutivo Vayamos A una decisión Para bajar Todos los gravámenes De bolipuertos Y así Crear un incentivo Adicional Al proceso económico De crecimiento Que Venezuela Seguirá teniendo En el año 2013 Y en los años Futuros Bueno Continuamos Hay muchas decisiones Se hizo un poco tarde Se hizo un poco tarde Aquí vamos a tomar Otra decisión Le aprobé al gobernador 3 millones 500 mil bolívares Para la recuperación Del boulevard En la Isabelica Parroquia Rafael Urdaneta La vía agrícola La vía agrícola La nueve El nueve Igualmente hemos aprobado Esto es muy importante Hemos aprobado Estos recursos Pero aquí tienen que funcionar El estado mayor De vialidad agrícola Como estamos instalando En todo el país El estado mayor De vialidad agrícola Hemos aprobado 260 millones De bolívares Para la rehabilitación De 65 obras De vialidad agrícola Que suman 396 kilómetros En los municipios Carlos Arbelo Miranda Valencia Juan José Mora Montalbán Y Libertador Está disfrutando Francisco Amelías El trabajo Eso es bueno No disfrutar El trabajo ¿Verdad? Disfrutar El trabajo Para construir El terruño ¿Verdad? La tierra de uno La tierra venezolana Por eso es tan bonito ¿No? El proceso democrático Que vive Venezuela Y que sigamos trabajando Sigamos avanzando Igualmente Se ha propuesto Ya nuestro Compañero Ricardo Menéndez Lo había anunciado Yo he autorizado La creación De una alianza estratégica Que seguramente La inversión Se va a hacer Aquí en Carabobo De nuestro país Con la marca Francesa Peugeot Para el ensamblaje De vehículos Aquí En el estado Carabobo De la marca Peugeot Donde bueno Vamos a hacer Una alianza Muy ventajosa Para el país Para traer Estos vehículos Para que haya Transferencia Tecnológica Para formar Nuestros ingenieros Nuestros trabajadores Y bueno Vamos a tener Una alianza Accionaria En una empresa Mixta Con capital Venezolano Nacional Capital patrio Y capital Francés Muy bueno Yo voy a avanzar Hacia otro proyecto Aquí igualmente La construcción Del centro De gestión Integral Industrial De las empresas En vidrio Ricardo Hame un comentario Breve Sobre Esta decisión Si Tiene que ver Con la visión Que usted ha instruido De utilizar Los parques Industriales Realmente Como parques Industriales Y no como Zonas Que es lo que Ha estado Anteriormente Ahí tenemos Una esquema Donde tiene que haber El soporte Del punto de vista Tecnológico El soporte Del punto de vista De formación Las capacidades De financiamiento Y las capacidades Logísticas Esto supone Que en los parques Industriales Debe estar La estructura Que nos permita Emular otras áreas Como puede ser El caso de Manaos Que hemos analizado Como área de desarrollo O como pueden ser Otros donde hay Una estructura De soporte Para todo el sistema Productivo Esto es un tema vertebral Para el salto De las zonas industriales Que hemos tenido Auténticos parques Industriales Que es parte De lo que está En el plan De la patria Muchas gracias Decisión Sobre el tema De la salud Amelia Orta Número 18 Plan integral De rehabilitación Y optimización De los servicios De la ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera Un plan integral Por parte De la gobernación El ministerio El ministerio De salud PDVSA Que incluye La maternidad El servicio De hemodiálisis Cuatro quirófanos Y los servicios De imaginología Cardiología UCI adultos Y pediátrica Fisiatría Emergencia De pediatría Y adultos Cirugía Medicina interna Y anatomía Patológica Esto es muy importante Yo creo que nos da Un comentario El gobernador Que tanto ha insistido En el tema De la salud Y del hospital De la ciudad Hospitalaria Enrique Tejera Si presidente Yo nací ahí En ese hospital ¿Verdad? Ajá En el hospital Central ¿Ya existía? Si, si Y ese es el hospital Más Es el hospital Más grande De toda Venezuela Eso son En realidad Son cinco hospitales En uno Y fíjense La irresponsabilidad Del gobierno anterior Ese hospital La salud En el estado Carabobo Está descentralizada Hubo Una Como usted dijo Que había que hacer Autocrítico Hubo una decisión Desde el punto de vista Desde mi punto de vista Equivocado De haber intervenido Bueno Desde el punto de vista Yo creo que de cualquiera De haber intervenido En el año 2008 El hospital Central Pero La administración El dinero Se lo seguía Recibiendo El gobierno El gobierno Regional Que hizo el gobernador Anterior No mandó más recursos Al hospital central Y prácticamente Ese hospital No tenía recursos Se mantuvo De donaciones Tanto del ministerio Como de Como de las Empresas del estado Especialmente PDVSA Pequibén Usted aprobó Hace ya Unos meses Aprobó El presupuesto De funcionamiento De ese hospital Y aprobó 169 millones Para el funcionamiento Que tiene que ver Con los insumos médicos Y la operatividad Del hospital Pero la infraestructura Estaba totalmente destruida Ya los trabajos Se están haciendo Y lo que estamos haciendo Es formalizar el convenio Pero están trabajando En el Pequibén Refinería del Palito PDVSA GAS Y PDVSA Yagua Y están haciendo Ya todos estos trabajos De reparación Y el objetivo es Que ese hospital Al culminar Este año Debe ser La mejor instalación Hospitalaria Que exista En toda Venezuela Así va a ser Amén Así sea Además le pone El cariño Especial Porque bueno Tiene su Hora de nacimiento Allí Su marca de nacimiento Compañero Francisco Amilias En salud También Está la rehabilitación Y modernización De la infraestructura De la ciudad Hospitalaria Doctor Adolfo Prince Lara A través del convenio De cooperación Con Bolipuertos Son 21 millones De Bolívares En Puerto Cabello Aquí hay algo importante En el número 20 El plan Barrio Adentro Barrio Tricolor Yo le dije El viernes A los compañeros Gobernadores Que yo quiero Que aceleremos El plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor Pero la metodología De construcción Ricardo Molina Compañero Jaime El Trudy Jorge Riaza Compañeros De La vicepresidencia Territorial La metodología Es Una metodología De lo local A lo nacional No es al revés Es una metodología Local De planificación Directo En el barrio Debemos buscar Los barrios Que van a ser Objetos Sobre todo Los que más Necesitan Compañeros Barrios simbólicos Muy importantes Así como elegimos Coropo Ya En Maracay Bueno Muy simbólico Y otros barrios Que estamos nosotros Empezando ya Y yo les dije A cada compañero Gobernador Vamos a hacer Entre 8 o 10 proyectos En lo que resta Este semestre Que viene Por estado Proyectos Aquí estamos Aprobando uno Pero la metodología Tiene que ser Bien aplicada Porque es llegar Al barrio Sonificarlo Y entrarle A trabajar A fondo Ponerle techo Al que no tenga Arreglar la casa Del que necesita Arreglos Ampliar El que necesita Ampliación Resolver Los servicios De agua Aguas Llamadas servidas Agua Potable Todos los servicios Pues todos los servicios Vialidad Entradas Salidas Canchas Teatros Vida cultural Vida deportiva De los barrios Es hacer un barrio nuevo Un barrio de verdad Tricolor Y además un barrio bonito Con su colorido Su cosa Comandante Chávez Soñaba con esto Él soñaba por ejemplo En Caracas Ver todos los barrios Ya Barrios nuevos Y tricolores Que el tricolor Ocupar todos los barrios De Caracas Él soñaba con eso Y yo quiero que ese sueño Lo hagamos realidad Así que Ya queda De parte Del esfuerzo colectivo Con los compañeros Gobernadores Con los consejos comunales El poder popular El gran polo patriótico Las UVC Las UVC Es una de las grandes tareas Que pueden asumir Allí En su barrio Bueno Vamos a trabajar pues Vamos a zonificarlo Vamos a levantar El proyecto Para arreglarlo Los recursos Los conseguimos Tengan la seguridad Los conseguimos Esos son los recursos Que conseguimos Con más felicidad Porque son recursos Que van a ir A darle vida Al hogar Del pueblo Que lo necesita A consolidar Territorios de paz Territorios que viven En felicidad Por eso es que Quiero anunciar El 22 ¿Ah? El 22 Ok Correcto Tienes razón Aquí está Iniciar El plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor En el barrio La Isabela Y el sector José Martí En el municipio Valencia Y en Rancho Chico En el municipio Puerto Cabello Bajo la responsabilidad Directa Del órgano Estatal De vivienda Fíjense Dos proyectos Bien bonitos Yo los quiero ver pronto 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 Tres proyectos Pero los quiero ver pronto En su diseño Ver cuántos recursos Ya hace falta Y que nos metamos De frente Hagamos todo lo que Hay que hacer Para que Se hagan Como se llaman Los centros Depósitos De materiales Se planifique bien Y bueno Le prestemos el apoyo Para que el pueblo Tenga Su barrio Nuevo Barrio Tricolor ¿Tú quieres comentar algo? Amélia Sobre esto Sí Esos son Fíjense Son tres barrios De los más Poblados Y más deprimidos En tres En tres municipios De los más De los más importantes En En el estado Carabobo ¿No? El municipio Valencia Y el municipio Puerto Cabello Y Del municipio Valencia En dos parroquias La parroquia Santa Rosa Que fue El barrio En el cual visitó El vicepresidente Y la parroquia Miguel Peña O sea Son las parroquias Donde se concentran El Los sectores más deprimidos Los sectores más populares De De la población Carabobo Así es Vamos a acelerar Porque es tarde Se nos hizo tardísimo Vamos a hacer las once De la noche Vamos a tener ya dos horas Aquí En esta jornada Lo que pasa es que Tanto que trabajamos Si nosotros realmente Explicáramos Todos estos proyectos Tardaríamos Por lo menos Unas diez horas De trabajo Solamente Detallando la explicación De todo lo que estamos haciendo Por el estado Carabobo Que es donde estamos hoy Pero si lo hiciéramos Estado por estado Son horas Antes llamaban Horas hombre Horas hombre Y horas mujer De trabajo Dedicación Estudio ¿Verdad? Decisiones permanentes Bueno Continuamos Destinar Trescientas viviendas De las viviendas Que se están trabajando En Ciudad Plaza Para la gran misión Vivienda Obrera Para los obreros Y obreras Familias obreras Del estado Carabobo Estamos Destinando De este proyecto Piloto Que hemos lanzado Trescientas Viviendas Creación Creación Del centro De desarrollo Deportivo De la parroquia Miguel Peña Municipio Valencia Activación Del plan De rehabilitación Y conservación De la infraestructura Deportiva Fundamental Del estado Carabobo Conformada Por 23 Instalaciones Fundamentales En el campo Deportivo Treinta y un Millón Treinta y un Millones De bolívares Rehabilitación Y recondicionamiento De las instalaciones Deportivas De atletismo En el polideportivo Batalla De carabobo Situado En la parroquia Rafael Urdaneta Mejora Del sistema De iluminación Del polideportivo Misael Delgado Sede Del equipo Carabobo Full Football Club Pasamos A primera división Vamos Para adelante Vamos todo el apoyo A la sede Del carabobo Football Club Todo el apoyo Cinco millones De bolívares Para resolver Esta iluminación Continuación En el campo Del ambiente Continuación Del proyecto De sustitución De redes De agua potable De la parroquia Santa Rosa Municipio Valencia Que ya está en curso A través del Consejo Federal De gobierno Por un monto De nueve millones Ochocientos mil Bolívares Agua Agua Y agua Para el pueblo Dotación De la maquinaria Para fortalecer El proceso De saneamiento Integral Del vertedero De Guasima Y del saneamiento Del resto De los vertederos Del estado Se beneficiará El 72% De la población De los municipios Libertador Nahuanagua Los Guayos San Diego Y Valencia Para esto Hay una inversión En dólares De cuatro millones De dólares Y 255 millones De bolívares Una inversión Importante Dante ¿Tienes algún comentario De este proyecto? Adelante Dante Dante Rivas Ministro del Poder Popular Para el ambiente Estamos acelerando Para decir Terminamos Antes de las 11 de la noche Gracias presidente Primero aclarar Que son solo Cuatro millones De dólares Y el resto Es en bolívares La conversión De dólares A bolívares Eso Facilita Bueno La inversión Pero es importante Hablar de este vertedero Porque en este momento Es ejemplo A nivel nacional El gobernador Amel Yash Una vez que asumió La rienda De la gobernación Intervino Ese vertedero Y lo convirtió De una calamidad En felicidad En este momento Ese vertedero Está siendo también manejado Que no hay un solo incendio Que no hay un solo No se produce contaminación Desde ese vertedero Y el gobernador Lo hizo Sin pedir un solo bolívar A la presidencia De la república En este momento Está pidiendo Los recursos Para adquirir La maquinaria necesaria Para seguirlo manejando Y no solo eso Sino que Con esa maquinaria Va a apoyar Al resto de los alcaldes Para que ellos puedan Resolver el problema De sus vertederos En todo el estado Nosotros por supuesto Consideramos que es necesario Apoyar esta inversión Presidente Aclaro que son solamente Cuatro millones de dólares Los bolívares Son lo que significan La conversión de dólares A bolívares Es decir que solamente sale En cuatro millones de dólares Lo que equivale A veinticinco millones De bolívares fuertes Bueno muchas gracias Compañero Ministro Del poder popular Para el ambiente Del ambiente Mañana ustedes saben Estamos en la semana Del ambiente Es el día del ambiente Vamos a una jornada Especial De siembra De árboles Mañana Se están cumpliendo Tres meses De la partida De nuestro comandante Hugo Chávez Tenemos actividades Con la juventud Los movimientos culturales El gran polo patriótico Las UVC Todo el partido socialista Todo el pueblo de Venezuela Mañana es un día De recuerdo Conmemoración De nostalgia Yo dije hoy Es un día De oración Canción Y acción Mañana vamos a estar Sembrando Un árbol Por nuestro comandante Siembre usted un árbol Mañana Que sea el árbol De Hugo Chávez Que Ese árbol Eche las raíces Profundas Levante Su Tronco Y sus Ramas Y sus hojas Y sus flores Hacia el futuro Hacia el cielo Del horizonte Del futuro De la patria Y mañana Que sea un día De amor De Solidaridad De recuerdo De homenaje De este gran De este gran gigante Que nuestra patria Tuvo Y que despertó A todo un pueblo Mañana vamos a estar Mañana ahora Prácticamente Dentro de una hora Ya es Cinco de junio Recordamos Ese cinco de marzo Eterno recuerdo El cinco de marzo Cuatro y veinticinco De la tarde Y bueno Aquí vamos Aquí vamos Apenas han pasado Tres meses Cuántas cosas Hemos vivido En tres meses Ah Cuánta lucha Cuánta batalla Cuántas victorias Diarias Porque recordamos Una victoria De un día Específico Electoral Pero cuántas Victorias Diarias Por la paz Cuántas victorias Diarias Por la verdad De Venezuela Cuántas victorias Diarias Por el futuro Que estamos construyendo Esas son victorias Diarias Y tenemos que celebrarlas Y eso debe motivarnos Todos los días Para trabajar Trabajar Y trabajar Y que bueno El fascistismo Pierda su tiempo Con este pueblo Que está cada vez Más sólido Ferviente Y unido Uno lo que ve en la calle Es pasión Fervor Desde los niños Por aquí estamos Saludando a unas niñas Aquí están Mañana te equipas Clases temprano Y están aquí Niñas y niños De 8, 10, 12 años Por aquí también Alguna juventud Y bueno Lo que se le ve a ellos Es fervor Amor por la patria Optimismo Fe Confianza en el futuro Que cosa tan bonita Que sembró Nuestro comandante Hugo Chávez Y todavía aquí hay Miren Decisiones Y decisiones Se ha iniciado La entrega Fíjate que casualidad Se ha iniciado La entrega De 14,417 Canaima A los estudiantes De bachillerato En 65 planteles Del estado Carabobo Igualmente El despliegue De una estación De televisión Digital abierta TDA La Galera Bueno Y hay un conjunto De decisiones Muy importantes Que yo creo Que pueden ser Anunciadas Por el gobernador Francisco Amelias Horta En el transcurso De las próximas Horas Y los próximos días Bueno Querido compatriota Vamos a firmar Vamos a firmar El compromiso De 86 Decisiones Fundamentales De este gobierno Socialista De la eficiencia De la eficiencia En la calle Aquí estamos Asumiendo El compromiso Supremo Con el pueblo Del estado Carabobo Vamos a firmar Allí Gobernador Francisco Amelias Igualmente Igualmente Voy a firmar El compromiso El compromiso Supremo Con el pueblo Del estado Aragua Y firmé El compromiso Con el pueblo Del estado Vargas Así que bueno Vamos gobierno En la calle De la calle Mañana como dijimos Ahora pues El 5 Vamos a estar Recordando Conmemorando Y Llevando aquí Adentro El compromiso De todos los días Con el amor Más grande Que nos mueve Por ese hombre Que fue Nuestro guía Nuestro líder Nuestro jefe Nuestro comandante Nuestro padre Hugo Chávez Fría Bueno Pareciera a veces mentira ¿Verdad? Que no lo tuviéramos Físicamente aquí Pero Desde donde él está Tiene que sentirse Muy orgulloso Del pueblo Porque él No haró en el mar No haró en el mar Él haró En tierra fértil Y aquí está La gran cosecha De su siembra Un pueblo consciente Un pueblo unido Un pueblo decidido A seguir siendo Un pueblo libre Independiente Rumbo Al socialismo Que viva El comandante Hugo Chávez Que viva El pueblo Carabobo Chávez vive Hasta la victoria Siempre Compatriota Gracias Por tanto apoyo Tanto amor Y tanta dedicación Al trabajo Saludos Carabobo Y saludos A todo el pueblo Ahora vienen Los papeles De Mandinga Muchas gracias Hasta luego Bolívar Bolívar está con Chávez Dialogando con Jesús Le manda las bendiciones A Maduro En su autobús ¡Qué bueno! Hay un plan para la patria Chávez lo hizo Con sus manos Construyamos socialismo En diálogo Bolivariano Pueblo de amor En revolución Un gobierno soberano En diálogo Bolivariano Diálogo Bolivariano